¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a estar armando esta pedalera que es de un alumno. ¿Ustedes se acuerdan de esta otra pedalera que armamos anteriormente? Y sí, como ustedes vieron en el título, en este video le voy a ayudar a un estudiante, a un amigo, a un alumno a armar su pedalera. Él está allí, pero pues me da pena el tipo. Veanlo, esa es la cara de él. Pues sí, resulta que mi alumno compró una más grande, tiene algo más grande y pues obviamente me pido el favor de que se la pudiéramos armar. Entonces aquí vamos, les voy a mostrar los pedales que tenemos, no está armada todavía. Estamos usando una pedalera en base de madera y vamos a ver qué es lo que tiene. Antes de empezar este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi Instagram. Doy asesorías de pedaleras, sea en línea, si ves en otro país, si eres de acá de Colombia. Las armamos, hacemos todo lo que tú quieras, así que si quieres más información en todas mis redes sociales y ahí te ayudo con toda la asesoría. Ahora sí, vamos a ver todo lo que tiene mi alumno. Listo, aquí tenemos la pedalera de mi alumno, si se dan cuenta, pues está bastante grande. Tenemos compresor Kali 76 Stack Edition, tremendo pedalazo. De aquí iríamos al Leapy Booster, de aquí Leapy Booster a este BB Preamp, que es el de Andy Timmons, es una edición limitada diferente. Tenemos un 808, tenemos un Afterburner, que es un Dual Overdrive con Boost. Tenemos el Server Linings de Humboldt. De aquí tenemos el Eventide H9 Max, Timeline, Big Sky y el Hive de ahorita, que es el ACS-1. Estamos usando cables KWC, que son estos, y estamos usando Lava Cable también. Y de fuente estamos usando dos de estas, o estas One Spot CS7. Tenemos dos de esas para alimentar bien esto, ya les voy a mostrar la parte de abajo. Ahí, pues obviamente mientras yo voy armando, el man está disfrutando de las guitarras que hay. Listo, y aquí abajo tenemos, pues lo que son las, la Power Supply, que ustedes ven aquí abajo. Vamos a poner eso, entonces aquí ya tenemos el orden, ya tenemos eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la Power Supply, la otra. Y vamos a empezar a armar, pues los pedales que básicamente ya los tenemos, pues aquí como los queremos en el orden y demás. Y pues bueno, acompáñenos. Listo, ya colocamos lo que son las dos Power Supply, están atornilladas. Esta marca Truton tiene como, como unas bases y sus tornillos. Entonces aquí está, y aquí tenemos la multitoma, que es para poner los dos cables ahí. Y aquí es donde conectamos ya la corriente. Entonces, ¿por qué usamos dos de estas? Por el tema del Big Sky, el Timeline y el H9, porque ya mi alumno ya tenía una de estas. Entonces si íbamos a pasar a otra Power Supply, pues tocaba vender esta, invertir en otra. Y aquí donde estamos, pues no habían disponibles, sino había disponible era otra de estas. Entonces era más fácil. Obviamente necesitábamos dos salidas de corriente, pero como estas, en la anterior pedalera que él tenía, tenía esta multitoma, pues lo que él hizo fue trasladar la multitoma aquí y colocamos esto aquí y pues problema resuelto. Lo otro que, el siguiente paso que vamos a hacer es poner los pedales arriba en el orden que queda, así que acompáñenme. Así quedó, ya básicamente puesto. Lo segundo que vamos a hacer es el cableado de corriente. Así que vamos con el cableado de corriente. Amigos, aquí vamos a conectar el H9, pero el H9 tiene algo en particular y es que tenemos que usar este convertidor que es centro positivo, el H9. Casi todos los pedales son centro negativo, este centro positivo. Entonces pues lo bueno es que esta Power Supply nos viene con todos los accesorios. Entonces simplemente hacemos esto, conectamos este al H9 y este ya va a la Power Supply. 500 miliamperios y funciona perfectamente. Listo amigos, ya agarramos los cables, ya están más ordenaditos. Bueno, me falta quitar esto. Ya tenemos lo que es la corriente, la corriente ya está. Ahora vamos con los cables interpedales y acompáñenme. Listo amigos, ya terminamos toda la parte de los cables y así quedó esta pedalea. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a probarla, a ver qué tal suena. Listo, aquí ya estamos probando todos los pedales y evidentemente todo suena perfecto. Compresor, booster. Esta es la guitarra de mi alumno, una Sur. Primer Drive. Este tiene mucha ganancia, la idea es que este no tenga tanta ganancia. Música Esto tiene harto power Música 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 Música